¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Pero qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Bueno, bienvenidos a otra emisión aquí de What's Up. Hoy tenemos la fortuna de contar con Carmen Pagés. Carmen, a quien yo la admiro muchísimo porque además es una de nuestras mejores profesionales que tenemos en el banco. Como todos saben, se ha dedicado a los temas de mercados laborales. Y sacó esta publicación que se llama El Laboratorio de Ahorro para el Retiro. ¿De qué se trata, Carmen? Bueno, presidente, el laboratorio básicamente es una iniciativa de innovación que está, de alguna manera, en el centro de lo que tratamos de hacer en el sector social. Buscamos iniciativas que permitan una mayor calidad de gasto, que permitan una política social más inclusiva y que permitan apalancar las tecnologías digitales. Y acá lo que buscamos es encontrar nuevos canales para que la gente ahorre para la vejez, apalancando todo lo que sabemos de la economía conductual, utilizando la tecnología, digamos, cosas que ahora podemos hacer que antes no podíamos hacer, y una evaluación muy rigurosa de resultados para entender qué funciona, qué no, sabemos que mucho quizás no funcione, y para quién. Bueno, y hablemos un poquito de la economía conductual, lo que llaman aquí los técnicos behavioral economics. Y cuéntanos, porque esto es realmente un campo absolutamente nuevo, que yo noto a todos nuestros equipos de investigación muy entusiasmados con él. ¿Qué nos compartes un poco, no solamente de qué se trata, sino lo que han venido encontrando con esos trabajos de economía conductual? De acuerdo. Pues mire, lo que sabemos es que ahorrar es una cosa muy difícil, y ahorrar para la vejez es todavía más difícil. O sea, tenemos que pensar en posponer la gratificación inmediata y llevarnos a un momento de la vida donde nadie quiere pensar. Entonces, parte de lo que busca la economía conductual es cómo podemos poner a la persona en una situación, en un marco que le permita superar alguna de estas barreras. Entonces, lo que sabemos es que tiene que ser muy fácil, tiene que ser bastante inmediato, y ojalá no tenga que ser, esa decisión la tenga que tomar muchas veces. Entonces, en eso, digamos, estamos buscando que las iniciativas tengan esta característica, ¿no? Ahora, Carmen, uno de los temas con todo el trabajo que tú has hecho en mercados laborales y en pensiones, en una región como la nuestra, que prácticamente el 50% de la fuerza laboral está en la informalidad, pues quiere decir que esas personas no tienen el mecanismo de ahorro, y parte de lo que yo creo que quieres hacer justamente con este laboratorio es justamente eso. Pero, ¿cómo hacer para que la gente tenga esa conciencia del ahorro? ¿Y cuáles son los disparadores que hacen que una persona, llamamos ese tendero que puede tener un flujo de caja muy bueno, pero no piensa mucho en el futuro y no ahorra para el futuro? Exacto. Y bueno, la gran innovación de la seguridad social en el siglo XIX fue que nos hizo un mecanismo automático. Esa es la razón, por ejemplo, a nosotros nos lo descuentan de nuestra nómina y nos olvidamos. Pero para los independientes eso no pasa. Entonces, lo que estamos buscando es reproducir esa innovación para el siglo XXI, en un contexto donde más el trabajo independiente, el trabajo freelance, por las nuevas tendencias del mercado de trabajo, la economía geek, todo eso está en cierta manera aumentando. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí le voy a dar un ejemplo de cómo lo estamos tratando. Usted conoce Cabify, como Uber, como Lyft. Acabamos de darle un crédito a través de B-Invest. Exacto. Pues con Cabify una iniciativa que me parece muy bonita es cómo hacer que esos conductores que están ganando dinero a través de la plataforma puedan hacer un día decidir que cada vez que ingresan un peso destinan un porcentaje a su pensión o a su ahorro de largo plazo y lo decidirán un día y luego eso pasa automáticamente. Es decir, que la plataforma misma les descuente, al igual que le hacen a usted y a mí. Eso, yo creo que si conseguimos eso, vamos a conseguir apalancar la economía geek a una economía mucho más formal, a una economía donde la gente va a poder ahorrar para la vejez. Y esa es la idea. Y cuando a lo mejor en vez de capturar, en vez de que la gente haga ese ahorro automático, en vez de que lo haga a través de su nómina, lo haga, por ejemplo, cuando va a comprar. Y estamos trabajando con la red Yastase en México para que la gente haga aportes cuando compra. O que la gente reciba un mensaje que le diga, ¿usted ya ahorró para el ahorro hoy? Es decir, todo eso son nuevas maneras de llegar a la gente que no tiene los mecanismos, digamos, formales de ahorro para el retiro. Una última pregunta y muy rápido que se nos acaba el tiempo y es esto. Yo siempre te he oído hablar de cómo se nos va a acabar en lo que llamamos el bono demográfico. O sea, somos una región que nos vamos a empezar a envejecer muy rápido. ¿Toda esta gente dentro de estos grupos informales, sobre todo, pero en general, es consciente de cuán importante es ahorrar porque ya la vejez le llegó encima y va a poder entonces o va a necesitar de tener una pensión de algún tipo? Yo creo que no. Y en parte es porque la región está envejeciendo a una velocidad, digamos, demográfica enorme. Un dato que a mí me gusta mucho decir. Le costó 65 años al Reino Unido doblar la proporción de adultos mayores de 10 a 20% de la población. A Chile le va a costar 22, a Nicaragua 20, al promedio de la región 25. Es decir, estamos envejeciendo a una velocidad, digamos, que no tiene precedente en el mundo. Y por lo tanto es muy difícil para un individuo poder darse cuenta que tiene que estar preparándose ya para la vejez. Y por eso creo que es tan importante el rol de los gobiernos o del trabajo que podamos hacer desde aquí para generar esa conciencia. Muchas gracias a Carmen. Y yo con lo que acaba de decir, dice mucho de lo importante que es el trabajo de la división de mercados laborales, de los temas de pensiones, en que Carmen, de lejos es reconocida. Yo no conozco ministro de Hacienda, que no me llame. Mándeme a Carmen para que me ayude a pensar este problema. De tal manera que muchas gracias, Carmen. Los invito a que vean este laboratorio de ahorro para el retiro en uno de los temas centrales de nuestra región y que se nos acabó el tiempo para decidir.